Una locura Ya perdí la mi razón Mi vida entera te enteraré Querer estar siempre a tu lado Una locura nuestro amor Siempre vivimos con pasión Nos amamos pa' morir Algo que quedó dentro mío Te amé más, más, más Te amé yo, yo, yo Te amé más, más, más Todo de mi vida Te amé más, más, más Te amé yo, yo, yo Te amé más, más, más Todo de mi vida Una locura, una locura nuestro amor No puedo ver la luz del sol Es que no aguanto este dolor Que lleva dentro de mi ser Una locura nuestro amor Una locura nuestro amor Siempre vivimos con pasión Nos amamos tan bonito Algo que quedó dentro mío Te amé más, más, más Te amé yo, yo, yo Te amé más, más, más Todo de mi vida Te amé más, más, más Te amé yo, yo, yo Te amé más, más, más Todo de mi vida Te amé más Dame yo Dame más Poder mi vida Dame más Y yo perdí la mil razón Dame más Poder mi vida Dame más Más, más Dame yo, yo, yo Dame más Más, más Poder mi vida Dame más Dame yo, yo, yo Dame más Más, más Poder mi vida Dame más Dame más Más, más Dame yo, yo, yo Dame más Más, más Poder mi vida Dame más Poder mi vida 開始加油 這個很慢 對 開始加油 這個很慢 看 1 2 4 5 8 1 2 4 5 6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2